Música Otro centro poblado al que arribó la comitiva navideña fue Iaquia, lugar en el que decenas de niños saborearon la deliciosa chocolatada distribuido con amor y amistad por la municipalidad. La nota espectacular lo puso papá Noel, que se dio tiempo y espacio para acompañar a la presidenta del comité de damas para que en forma conjunta entreguen los juguetes convertidos en el encanto de los pequeños, sueño hecho realidad. Les hago el saludo fraterno en nombre de la municipalidad provincial de Guari y de todos los trabajadores, de mis personas en el comité de damas. Aquí nos hacemos presente con los juguetes a los niños, como lo hemos hecho en los años anteriores. El año pasado ya estuvimos acá y esta vez también se ha hecho realidad para los niños. Ojalá que a ustedes se agrado. Se pasen con mucho cariño y amor, deseándoles que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2013, agradeciendo a nuestro Señor Divino en todo momento, niños. Muchísimas gracias. Mientras hay en la tierra un niño feliz, Mientras hay una aldea para compartir, Mientras hay unas manos que trabajen en paz, Mientras hay un trabrillo y una estrella, Habla Navidad. Navidad, Navidad, En la nieve y la arena, Navidad, Navidad, En la tierra y el mar. Navidad, Navidad, En la nieve y la arena, Navidad, Navidad, En la tierra y el mar. Mientras hay unos labios que hablen de amor Mientras hay unas manos cuidando una flor Mientras hay un futuro hacia donde mirar Mientras haya ternura habrá Navidad Navidad, Navidad, de la nieve y la arena La profesora Marta Solís Espinosa Emocionada y complacida por contribuir en la sonrisa de los niños en esta Navidad Manifestó que una vez más está cumpliendo gracias a la generosidad de diversas personas Y contentísima por ese cariño y ese aprecio de los padres de familia y de los niños Que se ha iniciado la chocolatada en Mayas y se está culminando el día de hoy Aquí en Yaquia, lo que es el primer día Agradecer en nombre de la Municipalidad Provincial de Huari Y en nombre del Comité de Damas Y toda la población huarina y todos los trabajadores de la Municipalidad Deseables a todos los niños que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2013 Felicidades a todos Por su parte, el alcalde del Centro Poblado de Yaquia Satisfecho que los niños de su pueblo se han beneficiado con esta generosidad Agradeció tanto al Comité de Damas como a la Municipalidad Por esta noble y panegírica labor a favor de la niñez huarina La primera dama de la Municipalidad Provincial de Huari Quien ha dado la sonrisa a todos los niños, a todas las niñas de este querido Centro Poblado de Yaquia De paso su saludo por Navidad a toda la gente de esta zona Quisiera agradecerle a todos los presentes y en especial a todos los trabajadores De la Municipalidad Provincial de Huari Y para desearlos en nombre de la Municipalidad Provincial En nombre del Comité de Damas En nombre del Centro Poblado de Yaquia Desearle un feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos y cada uno de ellos Esta labor continuará según el cronograma establecido hasta completar las metas trazadas Lo que importa es que cada niño pase la Navidad sonriente, alegre y con mucha felicidad Una aldea para compartir, mientras hay unas manos que trabajen en paz Mientras brillo una estrella, habrá Navidad, Navidad, Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!